En esto hace falta disposiciones de otro organismo, como es el CEA. La autoridad en esta materia es el CEA. Entonces nosotros no podemos disponer porque un proyecto llega al Consejo si realmente podemos cambiar los horarios. No nos olvidemos que en esto el Intendente, y que nosotros aprobamos con todo el Consejo en pleno, aprobamos un acta en el cual dice que el Intendente firmó el acuerdo con todos los Intendentes y el Gobierno de la provincia. En ese acta, en un punto 13, le daba la facultad a los Intendentes de acentuar las medidas, no de ampliar las medidas. De manera que para poder ampliar una medida, que es los horarios de los comercios, tenemos que tener razones fundadas. El proyecto no tiene ninguna razón fundada como para decir podemos darle. Pero aun cuando así la tenga, esas razones fundadas deberían tener el visto bueno del CEA, que es el que está autorizado a opinar en esta materia. Por eso nosotros no pudimos aprobarlo acá. Ahora, vamos a comisión y en comisión vamos a llamar al CEA, vamos a pedir el informe escrito del CEA, y cuando el CEA nos diga, sí señores, se puede ampliar esa medida, nosotros lo vamos a hacer. Pero no podemos hacerlo nosotros si no viene el que está, el que entiende el tema a decirnos la situación. Gracias por ver el video.